Uno de los helipuertos más altos de la Ciudad de México fue el escenario donde Café Tacuba ofreció lo mejor de su música ante decenas de fans, en lo que se llamó El Concierto Más Alto. Organizado por una estación de radio, los integrantes de la agrupación Rubén Albarrán, conocido ahora como Zopilote, Meme, José Luis Quique Rangel, se mostraron entusiastas de que hayan sido elegidos para protagonizar este show nunca antes realizado en un lugar tan alto. Ante la espectacular vista de la ciudad, la agrupación mexicana de rock alternativo ofreció ocho canciones con las que el público vivió emociones diferentes, conjugadas con la panorámica que ofrece el helipuerto de la Torre Vancomer de 250 metros de altura. Zopilote comentó que la experiencia fue sensacional, ya que casi le cantaron al Popocatépetl y al Istazíhuatl, así como a toda la ciudad. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone. Notimex.